¡Aquí está el señor Leo Enrique, el nombre de la música que estuvo hoy! ¡Nos vamos con Argentina! ¡Nos vamos con el carácter! ¡Para que empezamos partidando! ¡Para que llegue la fecha libre! ¡Para mañana! ¡Juega el próximo sábado! ¡Portra Colombia! ¡Las el mismo partido! ¡Santaraborena y Cielo! ¡Colombia y Perú! ¡El partido importante! ¡Nos vamos a seguir con nosotros! ¡El partido importante! ¡Señor Leo! ¡Gracias para hacer nuestroBERTO! ¡Nos vamos con continuar! ¡Vamos con nosotros! ¡Nos vamos con nosotros! ¡Que Dios nos bendiga todo! ¡No se lavió! ¡Juega elろing! dios